Dice que el tema del tráfico de estupefacientes es, por diversas razones, lo que podríamos llamar desde el punto de vista criminológico el delito social del momento. En ningún momento de la historia la policía ha quedado al margen del delito social del momento. La policía siempre, absolutamente siempre, ha formado, o algunos de sus integrantes, o varios de sus integrantes, siempre ha formado parte de una u otra manera de lo que significa la actividad del delito social de cada momento. Yo siempre digo lo que sucedió con el delito social del momento allá por el año 84, que era todo lo que estuviera relacionado con el ataque a las instituciones republicanas. Raúl Ricardo Alfonsín, en el año 86, en mayo, junio de los 86, en una visita al tercer cuerpo de ejército, fue víctima de un atentado contra su vida por parte del personal incorporado a la policía de la provincia de ese momento. Y estamos hablando del presidente de la nación, y estamos hablando de que el gobernador de ese momento era Eduardo César Ángeló, es decir, la policía ha sido un problema en cada momento histórico. Lo único que ha variado es el delito social de cada momento histórico. Aguad, como ministro de gobierno de Mestre, tuvo exactamente el mismo problema, convivió en la situación, en la construcción de la jerarquización de la policía, con policías, con uniformados, que hoy están todos detenidos y juzgados por delitos de violación a los derechos humanos, cosas que ellos sabían perfectamente bien, y no lo pudieron evitar, porque en ese caso, en ese momento, como consecuencia de lo anterior, el delito social del momento era ese. Hoy el delito social del narcotráfico y la policía no va a ser ajena a esto, o por lo menos no lo va a ser en cuanto a la participación y la presencia de muchos de sus integrantes, porque el tráfico de estupefacientes es una conducta que ha adquirido contornos de delito social, es decir, de delito que abarca transversalmente la situación de la sociedad. No obstante, me parece que en Córdoba hay un problema que está dado con respecto a la manera, no sé si de investigar, pero sí de juzgar y de resolver las cuestiones vinculadas con la recuperación de la libertad de los sometidos a procesos distintas de lo que es la justicia federal. Yo le doy dos ejemplos muy claros. Yo hace 15 días, en dos causas, una hace 15 días y otra hace un mes en justicia federal, con delitos que tienen un mínimo de 6 años en un caso y 8 años en otro caso, la Cámara Federal me ha dado la descarcelación de las dos personas, en dos causas absolutamente distintas. Y acá yo tengo clientes detenidos por causas que tienen un mínimo de 4 años, porque Córdoba se reserva causas de un menor reproche penal. Pero en esas causas de un menor reproche penal, la justicia cordobesa mantiene la prisionización, mantiene la pérdida del estado de libertad durante el trámite del proceso, y sin embargo la justicia federal en causas más graves, causas notoriamente más graves en relación al monto de la pena mínima combinada en abstracto para el delito de que se trata, permite la recuperación de la libertad con las medidas garantizadoras que tienen que ser, bajo fianza, bueno, lo que disponga la justicia o el juez de cada momento. Entonces, acá hay un trato absolutamente desigual. Es más, más que desigual, el trato que la justicia de Córdoba le da a estas causas va en contra del propio Código de Procedimiento de Córdoba. Porque la sala penal del Superior Tribunal de Justicia interpreta restrictivamente el mantenimiento de la situación de libertad durante el trámite de investigación. Es una interpretación absolutamente regresiva, tan regresiva, que convierte en nula e inexistente la norma del Código de Procedimiento Penal de la provincia de Córdoba que dice que la priorización y la primera situación a resolver en beneficio de quien está sometido al proceso es el mantenimiento del Estado de Libertad. Entonces, ha armado la sala penal del Superior Tribunal de Justicia, ha armado un entramado interpretativo que ha convertido en inexistente la garantía de la recuperación de la libertad y del mantenimiento del Estado de Libertad durante todo el trámite del proceso. Yo le digo sinceramente, desde mi insignificancia y desde mi humildad, la sala penal del Superior Tribunal de Justicia debe ser sometida a llori. Precisamente por la interpretación ya consolidada jurisprudencialmente que hace de la norma del Código de Procedimiento Penal que garantiza la vigencia del mantenimiento de la libertad durante el tiempo de investigación. La ha denegado hasta haberla derogado en los hechos. Entonces, es un enorme problema la tramitación y la defensa de situaciones procesales en el marco de la justicia de Córdoba porque Córdoba pareciera que no tuviera hipótesis procesales, humanas, que justificarían el mantenimiento de la libertad en aquellas causas que tienen un mínimo superior a los tres años. Lo cual es una cuestión absolutamente de locos porque además va en contra de los criterios de la Corte Suprema y hasta va en contra de los criterios de la Corte Suprema con respecto a la vigencia del Estado jurídico de inocencia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dice que la pérdida del Estado de inocencia por una sentencia en contra solo se da ante la última instancia de reacusación o la última instancia de apelación o la última instancia procesal de impugnación que es la propia Corte. En Córdoba no es así. En Córdoba usted es condenado en la sala de nuestra Cámara Penal y automáticamente pierde la libertad. Entonces eso muchas veces a nosotros nos coloca en la disyuntiva de hierro de no podremos arriesgar a lo que sucede en el resultado de la audiencia y tenemos que ir a un abreviado. Y muchas veces la gente sometida al proceso, los familiares, no entienden esta cuestión. No entienden esta cuestión. No entienden esta cuestión y no entienden que muchas veces el riesgo de la audiencia es enorme, enormemente mayor. Y descubren que es mucho peor que una cuestión de acuerdo cuando está la sentencia. Pero esa sentencia no puede ser, por más que sea impugnada en vía casatoria, no queda en suspenso hasta que se resuelva definitivamente. Se operativiza inmediatamente, es decir, que queda detenido en el mismo momento en que se dicta el veredicto en la sala de la audiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!